Y llegó por fin el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria. Eclique Lepia Cultura va a estar aquí para informarte absolutamente de todo lo que se va a acontecer dentro de tu ciudad. ¿Qué nos puedes decir acerca de Yo Tenía Una Vida? Bueno, es una película que trata a un tema bastante marginal, como son las personas que se han quedado sin hogar o que han vivido una situación de calle durante muchos años, pero desde una perspectiva de la reinserción social en los programas que intentan reinsertarlos. ¿Cómo fue la inspiración a la hora de poderla llevar a cabo? Porque no ha sido fácil, supongo. Bueno, más que una inspiración fue algo más casual. Alguien me invita a un programa para dar alguna charla, en este programa, en este taller de personas sin hogar, que estaban haciendo una reinserción con un piso tutelado y un taller laboral. Y ahí es cuando empiezo a conocerlos y conocemos a uno de los personajes principales de la película, bueno, el principal que es Jesús, y nada, empezamos a grabar hace ocho años, son las primeras filmaciones, y el año pasado fue las últimas grabaciones que hicimos, son como ocho años de grabaciones. ¿Crees que es necesario actualmente que ese tipo de películas se lancen al aire? Porque actualmente hay muchísimas necesidades, las podemos comprobar diariamente. Sí, sobre todo que tampoco se ve mucho en el cine este tema, ¿no? Y por supuesto que es importante la visibilización, ¿no? La idea también no era retratar el mundo de la calle, porque lo retratamos desde el punto de vista más de la reinserción, ¿no? Entonces lo que sí que entra un poco en, jugamos en la película, es cómo las instituciones se interactúan con los usuarios, con las personas que intentan reinsertarse, ¿no? Y ahí sí que hay una especie de crítica también, ¿no? Hay una crítica que te la da la propia voz de Jesús a la hora que va recorriendo durante esos años esos programas y finalmente cómo él va sobreviviendo a su situación. Y creo que sí que es interesante la idea de poner en la palestra la idea de cómo está la ley hoy con estas personas o cuáles son las necesidades y cuáles son las cosas que faltan también. Y por último, ¿qué supone para ti el estar en este Festival Internacional de Cine de las Palmas de Gran Canaria? Bueno, la verdad es que siempre, desde el 2013, solemos traer nuestras películas, nuestros cortometrajes, nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, ya es como algo marcado un poco en el calendario, ¿no? Como la Navidad. Como la Navidad, exactamente. Yo soy de Las Palmas, vivo fuera, estoy viviendo en Valencia. Y tienes el acentillo ahí, ahí. Ahí, ahí todavía, sí, sí. Y bueno, allí me dicen que lo tengo bastante potente, Canario. Cuando llego aquí es a la inversa. Y bueno, siempre es bueno también ver qué cine se hace. El Festival de las Palmas es un cine también muy alternativo, muy especial a la hora de la programación. Y siempre pone lo más contemporáneo, lo más vanguardista, tanto nacional como internacional. Y la verdad que son unos días que uno aprovecha para ver películas, para ver amigos, para ver familia y para proyectar las obras. ¿Crees que la gente, con el paso del tiempo, sigue amando al cine, sigue teniendo esas ganas de ir al cine? A ver, cada día es un poco más difícil llevar a la gente al cine. También después de estos últimos años de pandemia y tal, donde los cines se han vaciado. Pero algo tendrá que cambiar, ¿no? Porque el vinilo no ha desaparecido, ¿no? Y los cines no creo que tampoco desaparezcan, porque la comparación de ver una película en pantalla grande es totalmente diferente a verla en tu casa, mirando el móvil, esperando a ver quién te va a llamar, o desconcentrado, ¿no? Una sala grande, con una proyección de calidad y con las luces apagadas y un entorno. Yo creo que eso es irrepetible, ¿no? No hay comparación, quiero decir. Yo creo que las cosas se irán poniendo en su sitio, ¿no? Estamos viviendo un momento también donde es verdad que hay una crisis, ¿no? En cuanto sala. Bueno, pues, lanzamos un mensaje de ánimo a la gente para que se animen a consumir cine. Sobre todo ahora que tienen la oportunidad tremenda de ver películas que realmente las van a ver muy poco en televisión, en plataformas. Es una ocasión magnífica, ¿no? Para que vayan al cine y vean propuestas diferentes. Pues ya lo saben, al cine.